bienvenidos amigos a un nuevo vídeo mi nombre es daniel y en esta ocasión estaremos viendo cómo poner estas etiquetas ya que muchos usuarios amigos suscriptores me han hecho en los comentarios de diferentes vídeos que yo como pongo estas etiquetas que están pasando aquí abajo estas etiquetas de vídeo como las agrego como las edito con que las creo pues estas se crean con el programa de after effects yo he descargado muchísimas plantillas y las he editado en after effects pero si tú no tienes una computadora potente que tenga mínimo 4 gigabytes de ram y que tenga lo que es un procesador core 2 duo en adelante difícilmente vas a poder editar este tipo de composiciones ya que tu computadora se podría trabar y podrías pues incluso estropearla o nunca vas a poder editar ni siquiera vas a poder abrir este tipo de archivos así es que si tú no tienes una computadora muy potente simplemente no sabes utilizar lo que es el programa after effects pues yo te dejo ya composiciones listas para montarse a lo que es camtasia studio y simplemente le tengas que agregar tu nombre si acaso tu logo y nada más y cómo podemos hacer esto simplemente lo que vamos a hacer es descargar este pack que yo he dejado ahí en la descripción del vídeo vamos a descargar lo que es este pack que trae cinco composiciones en formato move este formato move es el formato de quick time aquí le damos clic derecho con abrir con quick time y este quick time es un programa que simplemente es como un reproductor es un reproductor de vídeo especial para reproducir este tipo de composiciones le vamos a dar aquí en play para que veas más o menos lo que vas a descargar y bueno son estas composiciones lo único que tienes que hacer es agregarlas el fondo es transparente no es un fondo negro aquí se ve negro porque bueno así está la composición pero es transparente así es que tú vas a poder agregarlo así como las que están pasando aquí en pantalla tú vas a poder agregar esas composiciones como las vamos a descargar simplemente te vas a lo que es mi página web daniel tutoriales pc o danielote.blogspot.mx vas aquí a la sección de personalización y aquí vas a poder encontrar lo que son las lowers editables para camtasia yo te dejo el link directo aquí en la descripción de este vídeo simplemente le vas a dar un clic vas a deslizarte que vas a obtener una pequeña descripción el vídeo que tú estás viendo y en abajo en la zona de descargas vas a poder obtener lo que son estas lowers simplemente le das un clic aquí donde dice descargar y te va a mandar un enlace donde esperas cinco segundos y le vas a dar clic aquí donde dice saltar publicidad una vez que hayas hecho esto te va a mandar directamente a mega ya ahí en mega descargas lo que es este pack es un archivo rar es éste le vas a dar el pesa menos de 30 megas aquí como observarás le vas a dar clic derecho winrar extraer aquí vas a obtener esta carpeta con los cinco en las cinco composiciones que es el pack 1 puede estar subiendo más packs a esta página así es que estén muy al pendiente se agregan a favoritos y agreguen esta página ahí a sus a sus principales páginas visitadas entonces para que estén al pendiente ustedes quieren más composiciones como estas para todos aquellos que quieran las composiciones directamente desde after effects se pueden ir aquí a personalización o en plantillas le dan clic aquí donde dice lowers o etiquetas de vídeo y aquí como ustedes se dan cuenta aún no obtener estas composiciones pero estas son composiciones para after effects así es que para todos los que no saben utilizar after effects pues éstas no les van a funcionar ya que son composiciones para este programa de after effects y bueno necesitan una computadora potente pero para los que no vamos a centrarnos en lo que es este vídeo de cómo editar estas composiciones en camtasia estudio y simplemente una vez que ya las hayas descargado vamos a abrir lo que es nuestro camtasia estudio cualquier versión yo recomiendo la 8 que es la más actual igual van a obtener un link o un enlace en la descripción de este vídeo para que puedan descargar lo que es este programa para que tú puedas agregar lo que son estas composiciones debes de tener instalado lo que es obviamente camtasia y obviamente el programa de quicktime este programa lo puedes conseguir aquí en la descripción de este vídeo aquí está te dejo este vídeo de mi canal secundario de descargar quicktime pro la versión 2015 incluso aquí en la misma página donde yo te pongo lo que es este este pack para camtasia más abajo tú puedes encontrar donde dice el programa que necesitas le puedes descargar aquí simplemente le das un clic te va a mandar a ver este vídeo cómo descargar el quicktime así es que no necesitas buscarle por otro lado aquí yo te dejo todas las herramientas y todo lo que necesites entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice import media para poder obtener lo que son las composiciones yo las voy a obtener me voy aquí a la ruta donde las tengo donde las haya descargado seleccionó lo que son estas composiciones voy a seleccionarlas todos para que vean ustedes cuáles son los diseños que les traigo pero están pasando aquí abajo ustedes están viendo en este momento eso son las composiciones que ustedes están descargando entonces voy a agregar algunas cosas más como mi logo para poder dar el ejemplo de este tutorial bueno una vez que estén en camtasia ya tengan lo que es su composición el pack que hayan descargado o la que hayan escogido para editar y pues vamos a agregar lo que es primero nuestro vídeo o nuestro tutorial nuestro lo que sea que nosotros estemos editando lo vamos a agregar es muy sencillo aquí como ustedes están viendo y lo estoy agregando editamos y aquí voy a agrandar esto ya que siempre me aparece un poco reducido y bueno me voy a adelantar a donde yo quiera agregar lo que es mi composición por ejemplo a esta posición yo la agrego aquí y voy a agregar todas para que ustedes vean cómo cómo funcionan porque las agrego todas en todo el pack desde acá y bueno este es un diseño ahí ustedes lo están viendo este sería otro diseño este sería el tercero este es otro más y el último que ustedes van a descargar es este ok como ven todos son diseños con efectos no son estáticos están bastante elegantes y bueno todos estarán ahí en la descripción yo voy a editar lo que es esta composición de aquí así es que esto lo hago a un lado y voy a editar este ok que es lo que nos interesa o lo que podríamos agregar aquí aquí podríamos agregarle un logo y aquí algunos textos entonces vamos a agregar lo que son algunos textos por ejemplo vamos a agregar lo que es este tipo de logos yo voy a agregar lo que es mi logo entonces lo agrego a la línea del tiempo y lo extiendo de esta manera entonces voy a reducir lo que es el tamaño hasta donde quede muy muy bien aquí que quepa que no se salga para que se vea más profesional lo agrego de esta manera y como se dan cuenta pues ya tenemos una composición más o menos así bastante buena bastante efectiva y bueno yo voy a agregar esto lo voy a dejar así le voy a agregar un texto me voy aquí a cayut selecciono lo que es un cayut le doy aquí donde dice add cayut y voy a cambiarlo a que sea un cayut de texto entonces simplemente lo agrando o lo que cubra la línea del tiempo y lo posiciono más o menos aquí aquí todavía no tenemos nada escrito pero vamos a escribir no sé tu nombre de canal tu nombre de personal o lo que sea que tú vayas a escribir yo escribo aquí daniel tutoriales por ejemplo entonces sería cuestión nada más de darle el tamaño por ejemplo puedo seleccionar un tamaño como este lo agrando el color también es importante que se vea la diferencia y bueno lo que nos quedaría sería el tipo de letra yo por ejemplo voy a escoger esta letra como ves pues ahí ya está bastante grande lo puedo agrandar un poco más quizá de este tamaño y bueno ya se ve bastante bien podemos agregar otro texto si tú quieres simplemente yo recomiendo dar clic derecho copiar y en un espacio en blanco damos clic derecho pegar para que se copie de esta manera vamos a arrastrar lo que es la segunda composición aquí abajo si voy un poco rápido pues espero que ustedes pueden repetir el video una y otra vez hasta que les quede claro yo voy a poner aquí lo que es mi página web y como ven pues se ve bastante grande no selecciono el texto le bajo el tamaño por ejemplo a este tamaño lo posiciono donde a mí más me guste y ya tendremos lo que es nuestro texto ok y yo lo reproduzco para que ya veamos cómo queda la composición como ven pues se ve bastante bien aquí lo único que no me gustó fue la parte del logo así es que yo recomiendo aquí agregar en transiciones algún efecto como este puedes agregar uno de entrada y uno de salida para que se vea más profesional todavía el la composición y como ves pues se ve bastante bastante mejor bastante bien bastante profesional parece que lo hicimos con el mismísimo after effects pero no simplemente es una composición de nuestro pequeño camtase para que esto no se haga tan tedioso y no tengas que hacer video tras video pues puedes seleccionarlo todo yo recomiendo que lo selecciones todo le des clic derecho y le puedes aquí donde dice grupo para que se haga todo como una sola composición y ya la puedas manejar así a tu antojo y bueno ya que lo tengas aquí le puedes dar clic derecho le puedes dar aquí donde dice agregar a la librería se agrega y como ves pues ya tenía aquí uno anteriormente y puedo agregar este entonces lo puedo agregar yo cuantas veces quiera puedo agregar este para que aparezca acá otra vez aquí vamos a reproducirlo y ahí aparece nuevamente como te das cuenta pues se ve bastante profesional bastante bien bastante propio puedes elegir el color si tú quieres editarle el color simplemente le das aquí vas a la parte del texto que tú quieras editar aquí aparece le das doble clic y seleccionas o editas lo que es el color ahí si ya se ve bastante bien nos vamos a esta parte y bueno ya tenemos ahí lo que es la composición editada con otro color bueno amigos esto ha sido todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado este video y descarguen el pack si tiene este video más de 50 o 70 likes pues voy a subir un segundo pack así es que los voy a estar transformando de After Effects a Camtasia para que todos los que no tengan una computadora potente puedan disfrutar de lo que es este tipo de efectos en sus videos mi nombre es Daniel cualquier duda comentario sugerencia lo pueden hacer en la parte de los comentarios también si ustedes quieren descargarse lo que es este programa el programa de Camtasia o el de QuickTime yo voy a dejar los enlaces en la descripción de este video mi nombre es Daniel espero que te haya gustado este tutorial no olvides comentarlo no olvides suscribirte y lo más importante comparte este tutorial con todos tus amigos